Amor, baby, dos murmuran por la calle Pero no me pueden acusar de lo que no hay detalle No sé por qué siempre te engañas a ti Mientras tú duermes con él, sé que piensas en mí No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido Cuando tú quieras, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que tú me quieres mal Cuéntale que yo te traigo loca, loquita Baby, no entiendo por qué no estás aquí conmigo La última vez que yo te vi, te di consejo y no eran de amigo Prosigo, yo solo quiero que olvide su nombre Que recuerde la panilla en el triundre Yo no sé tú, pero yo sí, te pongo esto pa' que no sigas conmigo No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido ¿Por qué nuestro amor tenía que ser prohibido? Yo no te quiero ver al escondidas Amor, quiero que tú seas mía Solamente mía Y sé que por la noche tú sueñas conmigo Extraño, baby, cuando te venías Amor, que quiero que tú seas mía Solamente mía Y vida Yo te entregué Y ahora que no estoy junto a ti Sé que buscas en él Lo que nunca te vi Nos vemos en escondidas Hacemos cosas prohibidas La pasión indebida Jugándonos la vida No existe miedo alguno Cuando nos desvestimos Y nuestros cuerpos unimos Los trasciéndonos uno Aquella habitación huele el secreto Aquella donde te hago mover Y el dolor y el placer Juegan el mismo equipo La misma sinfonía Yo contando la hora que tú vuelvas a ser mía Ay, no sé, amor, no sé ¿Por qué? Porque ¿pa' qué será? Que tú, que tú no estás Cuando te vuelvas a ser mía La habitación huele el secreto Aquella donde te hago mover Y el dolor y el placer Juegan el mismo equipo La misma sinfonía Apuntando la hora que tú vuelvas a ser mía No sé ¿Por qué? No estás Aquí conmigo Amor 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 prohibido Prohibido Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te sabe amar Soy yo el que te pone mal Soy yo y como yo nadie más Mujer A nivel Que a nivel Tú sabes bien que soy tu hombre No sé por qué No estás aquí conmigo Amor, amor, amor Prohibido Prohibido Esto es Forever Young Double Una pieza clásica Junto a Lenita Paz Yo amo TREVOL 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 CLOUD Y he visto Kirano El Male Music JOSY MOPE TURACO FANTASI RECK ART TAYER FLOW GREEN PERU Y PUERTO RICO